Río duero, río duero, nadie a acompañarte bajo, nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de alma. Indiferente o cobarde, la ciudad duerme de la espalda, no quiere ver en tu espejo su muralla de espectador. Tú, viejo duero, sonríes entre tus cargas claras, moriendo con tus romances, las cosechas, malduras claras. Y entre los santos de piedra y los alamos de magia, pasas, llevando en tus ondas palabras claras, palabras. ¿Quién pudiera, tú, a la vez, quieto y en marcha, cantar siempre el mismo beso, pero con distinta agua? Río duero, río duero, nadie ha estado contigo bajo, ya nadie quiere entender tu eterna estrofa de vida. Sino los enamorados que preguntan por tus almas y siembran tus perfumas, palabras de amor. Palabra. 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 Amén. 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 Amén.